Esta cajita negra ha sido enviada por BlackBerry. ¡Vamos, cuáles empaquetado! Ok, para empezar vamos a cortar aquí. Vamos a... perdón, un ratito. Ok. Y... Vamos a mostrarles qué es lo que nos vamos a encontrar con cualquier cantidad de papel. Tenemos acá la información del producto, proviene de BlackBerry. Así que eso lo vamos a estudiar ahora. Y empecemos primero con este estuche. ¿No? Para proteger el terminal. Vamos a sacar todo esto. ¡Wow! Y acá tenemos la cajita selladita. Selladita. Así es como se presenta. ¡Es el Key One! Ahí ustedes pueden ver. Key One. Vamos a regresar otra vez. Esta protección. Presentada en forma distinta. ¿No? A lo que usualmente estamos acostumbrados a ver en... Otros termina. Vamos a ponerlo en el suelo, mejor. Entonces tenemos acá el estuche. Tenemos acá la cajita. Vamos a hacer un acercamiento ahí. Y vamos a empezar... A cortar acá. ¿Listo? ¡Ajá! ¡Wow! Lindo el celular, ¿eh? Lo había visto en varios videos. No tuve la oportunidad de verlo en primicia en el CES. Muchos de mis colegas sí. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a colocar el celular aquí. Vamos a tener acá la guía rápida, la herramienta para poder colocar la tarjeta SIM. Y como ustedes pueden ver también, nos encontramos acá con el conector a la pared. Tenemos el cable USB y por el otro lado es USB tipo C. Perfecto. Y vamos a encontrarnos con unos auriculares que se agradecen. Tienen el logo ahí de BlackBerry, como pueden ver. Ahí está. En la parte posterior. Y vamos acá a tener unas gomitas, ¿no? Eso es lo que creo. Sí, unas gomitas en caso de que las que ya vienen por defecto no se les acomode bien. Eso es todo lo que vamos a encontrar en la caja. Y lo que vamos a hacer ahora es retirar estas laminitas protectoras. ¡Qué bonito el equipo! Uno. Y dos. ¿El frontal? ¿No hay frontal? No, aparentemente no hay frontal. Frontal. Ay, yo que quería hacer toda la cuestión de la parte frontal. Pero bueno, aquí tenemos el equipo. Vamos a darles a ustedes algunas especificaciones, ¿no? De ese terminal y voy a prenderlo. Vamos a ver si está con batería. Y nada, vamos a jugar con el BlackBerry KeyOne. Lindo el equipo. Ahora, tenemos acá que viene con el sistema operativo Android 7.1 Nougat. Pero también nos vamos a encontrar acá con una pequeña capa de personalización de BlackBerry que a la vez incluye los servicios que la compañía ofrece. La pantalla es de 4.5 pulgadas. Tecnología IPS LCD con una resolución de 1620 x 1080 con 433 ppi. Protegido con Corning Gorilla Glass 4. Sistema operativo, como mencioné, Android 7.1 Nougat. Tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 625. Procesador gráfico Adreno 506. 3 GB de memoria RAM 32 GB de memoria interna expandible por medio de ranura microSD hasta 256 GB. Tenemos una cámara posterior de 12 megapíxeles con una apertura f2.0. Un flash dual. Capaz de grabar video en 4K. Tenemos en la parte frontal una cámara secundaria de 8 megapíxeles con una apertura f2.2. Capaz de grabar video en 1080. Conectividad Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, radio FM para aquellos que estaban buscando esta aplicación y este servicio. Tenemos USB tipo C que nos va a permitir también cargar en forma rápida gracias al Quick Charge 3.0. La batería es de litio de 3500 amperios. Y nos vamos a encontrar con un sensor de huella dactilar en la parte del teclado inferior en donde se encuentra el botón de espacio. Ese va a ser también y va a cumplir la función de sensor de huella dactilar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la parte exterior del equipo? En la parte superior vamos a ver que tenemos ahí el micrófono secundario junto con la entrada del auricular de 3.5 milímetros. En el lado izquierdo tenemos el botón de prendido y apagado. En la parte inferior vamos a encontrarnos con el micrófono, la entrada para poder cargar este terminal USB tipo C y el parlante. En el lado derecho tenemos la ranura para poder colocar la tarjeta SIM, tarjeta micro SD, los botones de volumen como también el botón dedicado al key que nos va a llevar a una aplicación que ustedes designen. Tenemos en la parte posterior la cámara de 12 megapíxeles, el flash dual y el logo de BlackBerry. En la parte frontal nos encontramos con la cámara de 8 megapíxeles. Tenemos los respectivos sensores, la pantalla con los botones capacitivos en ella y finalmente vamos a tener el típico teclado, el keyboard de BlackBerry junto con el sensor de huella dactilar. El teclado también va a funcionar como trackpad con el cual vamos a poder navegar por ejemplo si estamos en una página web. Es interesante ver este terminal junto con por ejemplo el Galaxy S8 Plus, el iPhone 7 Plus y el LG G6. Es casi, es un poquito más grande que el LG G6 pero en diferencia del LG G6 aquí nos encontramos con una pantalla 4.5 pulgadas y con una resolución menor. Y la relación de aspecto también es distinta, estamos hablando acá de 3x2. Al momento que nosotros ingresamos por ejemplo a YouTube vamos a ver que tenemos una franja tanto en la parte superior como en la parte inferior. El equipo creo yo va para aquellas personas que estén buscando una fusión entre lo que es el sistema operativo Android junto con los servicios que proporciona BlackBerry. Y fuera de ello tenemos un teclado físico que se siente muy bien al momento de estar escribiendo por ejemplo ya sea un mensaje o un correo. Y a la vez funciona como trackpad y el botón de espacio es el sensor de huella dactilar que dicho sea de paso también trabaja muy eficiente. Tenemos un botón en el lado derecho del celular que es un botón dedicado para alguna aplicación que ustedes quieran ir directamente. Simplemente es el key, creo que es por esa razón que le llaman el key one. Entonces ustedes apretan ese key o ese botón y automáticamente vamos a ingresar a la aplicación que ustedes hayan designado. Entonces sería ideal que Samsung haga lo mismo con el botón que tiene para Bixby. En fin, entonces ya más adelante les voy a dar el revisado de este celular. A simple vista me ha gustado mucho. Así que estén atentos a mi próximo video de la próxima semana. Para que esté claro, este dispositivo que ha sido enviado por BlackBerry a TecnoFanatico es un terminal preproducción. Este ha sido mi video desempaquetado del BlackBerry Key One. Yo les voy a tener el revisado ya la próxima semana. Me voy a poner las pilas durante esta semana y principio de la próxima para poder ofrecer ya un revisado completo de este celular. Si les ha gustado el videito, a mi si me ha gustado. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal. Seguirnos en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanatico. Y nos vemos en un próximo video. Chao.